El recorte presupuestal de casi mil millones de pesos para Campeche en 2024 es una medida provisional que el gobierno federal está tomando, debido al colapso de la economía mundial por la guerra en Medio Oriente, pero se irá corrigiendo y resarcirá los recursos, opinó al senador por el partido Morena, Aníbal Ostoa Ortega. Afirmó que la economía de México es de las mejores en el mundo. Pero lo que te puedo asegurar es que es una medida provisional seguramente que está tomando el gobierno federal por la situación mundial que se está medio colapsando la economía mundial, sobre todo ahora con este segundo conflicto bélico en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Pero siento que sobre la marcha se van a ir corrigiendo algunos problemas de esta naturaleza y que finalmente la federación nos va a resarcir en algún momento. Independientemente de que la inversión pública que se está haciendo sobre todo el sureste por sí mismo está reactivando la economía. Creo que hay más críticos al interior sobre la estabilidad económica que ha propiciado el gobierno de Obrador. A lo que opinan los analistas del mundo de la economía a nivel internacional, están hablando que la economía mecánica es una de las mejores en estos momentos en el mundo. Por los números que trae nuestra economía se puede ir compensando. Independientemente del conflicto ahora en el Medio Oriente, pues va a incrementar el precio del petróleo en el mercado mundial. Desde luego eso arrojará un beneficio muy importante para la federación y de manera particular para los estados que están considerados estados petroleros. Aunque no se les reconoce como tales, pero sí es parte de esas aportaciones que ingresarán por el incremento del precio en el petróleo, pues se vienen hacia los estados, no como caprichos. Ostoa Ortega dijo que se pondrá a prueba la capacidad de gestión de los gobernadores, quienes tendrán que presentar proyectos para traer recursos al estado. Incluyendo a los propios gobernadores que tendrán que presentar algunas propuestas y proyectos de inversión para generar el ingreso de mayores recursos a cada uno de los estados.